La historia comienza con los padres de Sandale, quienes descubren que es el nuevo invencible. Sandale creció bajo la sombra de Tyrone. Este último se convirtió en científico de fama mundial, mientras que Sandale era alguien normal, un artista. Con el tiempo, Tyrone se convirtió en un genetista que llamó la atención de los militares. El hermano de Sandale se obsesionó con los superpoderes, pasando días y días estudiando a héroes y villanos para así replicar a sus poderes. Pronto, Tyrone le reveló su plan a su hermano. Tiempo después, Sandale se sintió mareado y algo extraño, pues su propio hermano lo había maniatado para experimentar con su cuerpo. El hermano de Sandale le decía que este era un gran sacrificio para la ciencia. Finalmente, el experimento funcionó. Sandale tuvo poderes, pero la explosión mató a su hermano. Sandale no sabía qué decir al mundo sobre la muerte del científico más famoso, ya que nadie le creería, ni siquiera a sus padres. Sandale, desesperado y debido a que era gemelo de su hermano, tomó lugar de Tyrone para que sus padres no se enteraran de que murió. Cada vez que el tiempo transcurría, Sandale aprendió a usar sus poderes para el bien, hasta convertirse en Bulletproof. Sandale les hizo creer a sus padres que Bulletproof era su hermano muerto. Sandale vivía dos vidas. Escuchando también cómo sus padres hablaban mal del propio Sandale, estando éste presente, haciéndose pasar por su hermano muerto. Sus padres despreciaban a Sandale y amaban a Tyrone. Pero llegó el día en que Sandale contó la verdad a sus padres, algo que no le creyeron, y lo acusaron de que él mató a su propio hermano. Sandale estaba a punto de ir a prisión debido a que sus padres estaban a punto de denunciarlo, además de mencionar de que ellos le iban a pedir al gobierno que maten a Sandale por su crimen. Por su parte, Carla, la novia de Sandale, golpea tan fuerte a la madre de Sandale que la mata. El padre se lanza sobre la mujer y la golpea brutalmente. Sandale, al reaccionar, asesina a su padre tomándolo del cuello bruscamente. Momentos después, Sandale coloca los cuerpos de sus padres muertos en el automóvil y los arroja por un acantilado. Luego llega al funeral. Todos se lamentan por la pérdida de Sandale, aunque los únicos que saben la verdad de la situación y de la masacre eran el mismo Sandale y su novia Carla. Luego pasamos con Mark Grayson, quien estaba delante del creador de su cómic favorito, Science Dog. Después de aquel evento, Mark y Samantha regresan a su casa. Atom Eve usa sus poderes para llevar a Mark, ya que éste, debido al virus Scorch, perdió sus poderes, dejando de ser invencible, volviéndose inservible. Mark Grayson compró muchos cómics, además de que se deprima aún más porque ya no es el héroe invencible. Mientras tanto, en una prisión de la coalición, Omni-Man está preso. Nolan, furioso, habla con Alan, amenazándolo de que si Mark murió por su estupidez, lo matará. Jura por Dios que lo va a despedazar. Alan trata de disculparse, diciendo que no pensó muy bien las cosas. Tenía mucha presión encima, pero está feliz de que Mark le hizo entender la verdadera situación. El alien retira los cargos contra Nolan, liberándolo. Tiempo después, Deborah y Omni-Man se abrazan. Oliver también se disculpa, ya que fue el responsable de que su hermano contraiga el virus. Oliver pide perdón a su madre. Deborah lo abraza, diciendo que no se preocupe. Alan le pide a Nolan que quiera hablar sobre los Viltrumitas. Después de la conversación, Omni-Man y Deborah emprenden un largo viaje en una nave de la coalición. Omni-Man informa a la tripulación que estará con su esposa en su cuarto y pide que no lo molesten. Volviendo a la Tierra, Samantha y Mark están por intentar hacer su delicioso. Mark dice que lo intentará a pesar de que ya no tiene poderes. Y durante el comienzo, Samantha comienza a gozar. Como si fuera la primera vez, Mark grita porque ve el motivo del por qué Samantha está tan complacida. Y es que Invencible ha recuperado sus poderes. Y vemos como la pareja, mientras tienen sus relaciones, flotan por encima de la cama.